Este programa es presentado por Amazing Facts. Maranata familia, soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta, ¿cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si vive en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Maranata familia, y bienvenidos de regreso a nuestro programa Amazing Facts Latino presenta. Yo soy tu servidor y orador, Carlos Muñoz Acosta, que los estoy acompañando durante este viaje espectacular por medio de la palabra de Dios, especialmente las profecías del libro de Apocalipsis. Quiero recordarle que siempre tenemos un regalo que queremos obsequiar, siempre tenemos un regalo que queremos darle. Hoy el regalo se titula Un Sacrificio Supremo, ¿verdad? Un estudio sobre el sacrificio supremo. Y usted puede conseguir adquirir este estudio con la información presentada en pantalla. Hemos estado estudiando, viendo el panorama profético en el libro de Apocalipsis, y hemos estado viendo cómo hay tanta y tanta confusión, tanto enredo. Y hemos empezado con dos preguntas muy sencillas durante nuestro seminario, durante esta serie de presentaciones. ¿Cómo se entiende y se explica la maldad? Ahora, viene la segunda pregunta. ¿Cómo Dios va a resolver el problema de la maldad y el pecado sin destruirnos? Porque habíamos dicho que lo que Dios más ama es a sus hijos, a sus seres creados, ¿verdad? Y lo que más aborrece es el pecado. Y vimos que la contestación a esta pregunta es el Evangelio eterno, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a resolver este problema? ¿Cómo Dios va a solucionar este problema que hay en este mundo? Y es el Evangelio eterno, el Evangelio. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 14. Versículo número 6, nos habla, en el versículo 6 dice, Y vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Evangelio eterno, o también podemos decir el plan de salvación, ¿verdad? El plan de salvación, el plan de reconciliación. Cómo Dios nos va a salvar del problema del pecado en sus diferentes dimensiones es por medio del Evangelio, el mensaje que se va a dar para que haya reconciliación, para que haya expiación, para que el ser humano entonces pueda estar nuevamente en presencia de Dios y podamos entonces morar y recibir las bendiciones de lo que es el plan original que Dios tenía para el ser humano. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se lleva a cabo este Evangelio eterno, este plan de salvación? ¿Cuál es este mensaje? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es la metodología que Dios va a utilizar para poder traer reconciliación? Quiero que vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis ahí mismo, capítulo 13, versículo número 8. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo número 8. Y dice que si alguno adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. En otras palabras, aquellos que adoren a la bestia no van a tener su nombre escrito en el libro de la vida. ¿Verdad? Así que usted se preguntará, ¿y qué significa eso? Más adelante tendremos un tema sobre el concepto del libro de la vida y también la adoración a la bestia. Y dice, que estaban escritos en el libro de la vida del cordero, que fue qué? ¿Inmolado desde cuándo? Desde el principio del mundo. Familia, aquí estamos entonces siendo introducido el concepto del cordero inmolado. Pero noten algo, el cordero que fue inmolado desde cuándo? Desde el principio o desde el comienzo del mundo. Usted dirá, ¿y cómo es ese asunto? Noten, aquí lo habíamos leído en nuestra presentación anterior, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Significa que entonces, este cordero que habla en Apocalipsis, este es el fundamento, vamos a ver, del evangelio y de las buenas nuevas. Este cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo y visto, según aquí, desde el principio del mundo. Y usted se preguntará, y nos preguntaremos, ¿qué exactamente está refiriéndose, verdad? ¿En qué contexto? ¿Cómo podemos entender y comprender este asunto? Pues para entender el cordero inmolado del principio del mundo, ¿verdad? Porque usted dirá, bueno, pero ahí decía que Cristo es el cordero. Claro que sí, Cristo es el cordero, gloria a Dios. Pero aquí dice que el cordero estaba desde antes de la creación y en el mismo comienzo del fundamento de este mundo. ¿Qué significa eso y cómo podemos nosotros entender? Vayan conmigo entonces al libro de Génesis. Libro de Génesis, libro de Génesis. Y quizás usted se pregunta, como han preguntado naturalmente, ¿por qué estamos nosotros estudiando el libro de Génesis y estamos estudiando el libro de Apocalipsis? Para aquellos quizás que no han estado con nosotros en los temas anteriores, recuerden que el libro de Apocalipsis es una culminación, habíamos hablado. Es una culminación, es el final de este gran conflicto, de esta gran batalla. Y en el libro de Apocalipsis entonces está descrito, detallado, mejor que en ningún otro libro, los eventos finales de este mundo. Y por lo tanto, lo que Dios hace en el libro de Apocalipsis es un colaje, es un resumen de toda la Biblia. Y para entender el libro de Apocalipsis tenemos que estudiar el resto de la Biblia. Es imposible entender el libro de Apocalipsis sin estudiar lo demás, cuando el 75% del libro de Apocalipsis son citas directas de otros libros de la Biblia. Entonces, para entender el final que es Apocalipsis, tenemos que ir a estudiar el principio, que es en Génesis, que es donde empieza todo. Y en Génesis capítulo 2, quiero que me acompañen por favor, noten lo que dice el versículo número 15. Génesis capítulo 2, versículo número 15, dice así. Y tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol devuelto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué cosa? No comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que en la creación, en medio de la perfección de Dios, que es Génesis 1 y 2, Dios pone una pequeña prueba, ¿verdad? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios dice, no coman de este árbol en ese contexto. Ahora, hay dos árboles principales en el jardín. Recuerden, hay miles y millones de árboles, pero hay dos árboles que sobresalen. Y está el árbol de la vida y está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vamos a ver y estudiar también, más adelante, este contraste que existe entre estos dos árboles y su importancia. Hoy vamos a empezar con el árbol de la ciencia del bien y del mal, que ya lo habíamos tocado anteriormente también, pero estamos profundizando un poquito más. Así que Dios pone una pequeña prueba en el jardín del Edén, ¿verdad? Una prueba de lealtad. Y cuando Adán y Eva, entonces, toman su voto, su decisión a favor de Dios, de no comer del árbol. Entonces, están diciendo, nosotros queremos seguir el camino de Dios, queremos estar bajo la jurisdicción del reino de los cielos. Pero cuando el ser humano decide comer o desobedecer, ¿verdad?, el mandato de Dios, entonces el ser humano lo que está diciendo es, no, queremos tomar nuestro propio rumbo, queremos tomar nuestras propias decisiones. Y vimos también la vez anterior, que dimos cómo es que Satanás utiliza, cuál es el método de Satanás para hacer que el ser humano desobedezca a Dios o cuestione a Dios. Y vimos que en Génesis capítulo 3, dice claramente que Satanás empezó a cuestionar, ¿verdad?, el carácter de Dios. Le dijo a Eva, ¿verdad?, que Dios te dijo que ibas a morir, no, 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 no morirás. ¿Qué le está diciendo? Dios es un mentiroso, ¿verdad? Y luego le dice, no solamente Dios te mintió, sino que Dios no quiere que tú seas como Él, ¿verdad? Dios no quiere que tú seas como Él. Dios es egoísta. Dios no es bueno. Dios no es justo. Noten que Dios está impidiendo, restringiendo su vida. Y entonces, el método de Satanás es distorsionar el carácter de Dios. Cuando Satanás logra distorsionar el carácter de Dios, entonces lo que Satanás logra hacer es que el ser humano cuestione a Dios. Y cuando lo cuestionas, entonces quizás dirás, bueno, quizás no debería servirle. ¿Están conmigo? Otra cosa que Satanás utiliza, otro método, es una bestia. ¿A qué me refiero? Interesante que él usa una serpiente y una serpiente es una bestia, ¿verdad? Dice ahí mismo en Apocalipsis capítulo 3, dice que la serpiente era más astuta. Génesis capítulo 3, disculpen. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo, todas las bestias del campo. Así que noten, Satanás utiliza una bestia, un animal. Interesante, la profecía enseña que Satanás también utiliza, ¿qué cosa? Una bestia, un animal en el contexto final. Así que estamos viendo estos paralelos entre el comienzo y el fin. Bestia, distorsión de carácter. Vamos a ver cómo todo esto se repite. Y al usar la bestia y al distorsionar el carácter de Dios, entonces lleva, ¿qué cosa? A la desobediencia. Vamos a ver que la desobediencia está ligado paralelo al concepto de la marca de la bestia. Y cómo esto se relaciona directamente en la profecía. Ahora, noten qué ocurre. Vamos entonces a entrar en la respuesta del ser humano. Génesis capítulo 3, versículo número 6, dice así. Y dio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y también dio a quién? También dio a su marido, el cual comió así como a ella. Así que noten qué fue lo que ocurrió. Ella vio que el árbol era agradable, bueno para comer, el paladar, ¿verdad? Agradable a los ojos, era de buen gusto. Y también codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué sabiduría? Pues obviamente quería ser como Dios, ¿verdad? Ella quería alcanzar el nivel de Dios. Ese fue el truco de Satanás, que quiso ser como Dios y no pudo. Que él hace entonces llevar al ser humano a pensar. Ustedes también pueden ser como Dios. Ustedes no necesitan que Dios les diga qué es lo bueno y lo malo. Ustedes lo pueden determinar y declarar por su propia cuenta. Habíamos visto en el tema anterior. Así que ella anheló y deseó más. Y no solamente eso, sino que también le dio a su marido. Así que noten que aquí vemos el problema en que el hombre y la mujer, entonces, que se supone que sean un equipo, que se supone que trabajen juntos, aparentemente Adán dejó a Eva sola. Y Eva entonces fue seducida por el enemigo. Pero Adán entonces, cuando él llega, interesantemente, él decide comer del árbol, ¿verdad? La Biblia enseña que Adán no fue engañado, que Adán tomó del árbol y comió. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Y cuál fue la respuesta? Podemos ver y que es razonable concluir que la verdad es que Satanás no confió en Dios. Satanás vio que la mujer comió primero, vio que la sentencia de muerte iba a caer sobre ella. Y él, podemos asumir que dijo, yo prefiero morir que estar sin mi esposa. En vez de confiar en Dios, que Dios iba a resolver el problema de lo que había hecho Eva, ¿qué hace Adán? Adán decide tomar las cosas en sus propias manos y él también come del árbol. ¿Por qué? Porque él había puesto a su mujer, a su esposa, primero que Dios. En otras palabras, él había hecho un ídolo de Eva por encima de Dios. Él había puesto otra cosa primero que Dios. ¿Y cuál fue el resultado ahora de la desobediencia? Noten lo que dice Génesis capítulo 3, versículo número 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Así que noten ahora cuál es el problema. Adán y Eva comen del árbol, ¿verdad? Y ahora se dan cuenta que están desnudos. ¿Por qué eso es interesante? Porque si notan en Génesis capítulo 2, versículo número 25, dice, Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En otras palabras, Adán y Eva, antes de la caída, no estaban conscientes de su desnudez. No se avergonzaban de su desnudez. ¿Por qué razón? Vamos a ver más adelante que es que Adán y Eva estaban cubiertos por la gloria de Dios. Como ellos moraban en la misma presencia de Dios, Adán y Eva estaban cubiertos por la luz, la gloria de Dios, y no estaban conscientes de su desnudez. Pero ahora en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva deciden desobedecer a Dios, ¿ahora qué ocurre? Se dan cuenta de su desnudez. Y la pregunta es, ¿por qué? Muy interesante, ¿por qué? Si Adán y Eva estaban en la presencia pura y santa de Dios, antes de caer, antes de desobedecer, antes de entrar estos pensamientos negativos y egoístas, y entonces participar del pecado, entonces no había problema anteriormente porque podían morar en la presencia de Dios. Pero la Biblia enseña que Dios es fuego consumidor y que no puede haber nada impuro en la presencia de Dios. Por tanto, cuando Adán y Eva deciden desobedecer a Dios, cuando Adán y Eva deciden deshonrar a Dios, y entonces son participantes y se contaminan con el egoísmo, ¿qué ocurre? Dios se pone a un lado para no destruirlos. Cuando Adán y Eva desobedecen, Dios por amor, primero por respetar su decisión, primero porque ellos decidieron y eligieron querer seguir su propio camino, Dios respeta su decisión, pero también Dios para no destruirnos, Dios se aparta. Dios vela su gloria para no consumir y destruirlos en ese sentido. ¿Por qué? Porque Dios los ama, ¿verdad? Dios los ama y Dios no quiere destruir al ser humano. Aunque eso fue lo que dijo en Génesis 2, en versículo 15 y 17, dijo, el día que coman del árbol ciertamente morirán. Pero Dios entonces le da una oportunidad. Dios no quiere consumirlos y Dios vela su gloria y Adán y Eva a la gloria de Dios apartarse de ellos. Entonces ahora se dan cuenta de su desnudez y están avergonzados. Y esta vergüenza de la desnudez es símbolo del pecado. Ahora, noten lo que hoy sigue ocurriendo. Versículo número 8. Y oyeron la voz del Señor Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. ¿Por qué se esconden? Por la vergüenza. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Noten qué lindo. Hermano y hermana, Dios mueve todo el cielo para buscar al ser humano perdido. Dios hace todo lo posible para buscarnos y alcanzarnos en donde nos encontremos. Dios es el primer misionero. Dios es el que está activamente buscando al ser humano. Dios es el que anhela estar en presencia de nosotros. Y vemos aquí que Dios está buscando al ser humano. Usted no busca a Dios. Usted no encuentra a Dios. Es que usted se dejó encontrar. Usted dejó que Dios le dio la oportunidad a Dios de entrar en su vida. Y por eso ocurre. Dios es el que está en activo obra misionera para alcanzar al ser humano. Y yo digo, gloria a Dios por este Dios a quien servimos. En la Biblia, hermano y hermana, es un manual de evangelismo de cómo ir y alcanzar. Seguir los métodos de Dios para alcanzar al ser humano. Así como Dios utiliza los métodos para alcanzarnos a nosotros. Y nosotros ser copartícipes de Dios en esta obra de salvación. Noten que continúa diciendo. Ahora, le hago una pregunta. Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Pregunta. ¿Sabía Dios dónde estaba Dan y Eva? Efectivamente. Entonces, ¿por qué le preguntan dónde estás? Es sencillo. Es porque Dios quiere que ellos reconozcan y entiendan su condición. Que ellos hablen. Que confiesen. Que reconozcan. ¿Verdad? Para que se den cuenta en dónde estaban anteriormente y en dónde se encuentran ahora mismo. Noten lo que continúa diciendo. El versículo número 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Espérate un momento. Aquí hay un problema. Adán y Eva dice la Biblia que después que desobedecen a Dios, la gloria de Dios se aparta de ellos y se dan cuenta de su desnudez. Dice entonces que ellos, ¿qué ocurre? Que ellos entonces se taparon con hojas de higuera. Se hicieron delantares, ropas, se hicieron sus vestidos para cubrir su desnudez. Pero aquí dice claramente que cuando Dios le dijo, ¿en dónde estás? Adán le dijo, ¿qué cosa? Porque tuve miedo y estaba desnudo y me escondí. Eso no tiene sentido. Porque si ellos ya se habían cubierto o tratado de cubrir su desnudez con las hojas de higuera, ¿por qué Adán dice estoy desnudo? ¿Por qué Adán dice estamos desnudos ante esta situación si ya ellos habían supuestamente cubierto su desnudez? En otras palabras, cuando Adán y Eva se cubren su desnudez con estas hojas de higuera, es una representación del ser humano tratando de resolver el problema del pecado por sus propios méritos, por sus propios métodos. Noten lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no murieron en ese día? Ya sabemos que Dios le dio una segunda oportunidad. Ya sabemos que Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque decía claramente en Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dijo, el día que comas del árbol, ciertamente morirás. Dejarás de existir, es lo que está diciendo Dios. Dios, dejarás de ser un ser humano. Ya no va a existir más la humanidad. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas personas dicen, bueno, ellos empezaron a morir espiritualmente, ¿verdad? Filosofando sobre lo que podría haber contemplado. Ellos empezaron y ciertamente, claro, hubo una desconexión espiritualmente. Pero Dios no dice, ciertamente morirás, que iban a empezar a morir. Dios dice, ciertamente morirás o dejarás de existir. ¿Cómo lo sabemos? Miren, la palabra morir en hebreo es la palabra mud. Así que, ¿qué significa morir en este contexto? Vamos a dejar que la Biblia nos explique qué significa morir. Vamos a la historia de Génesis 7, 21 en adelante, cuando habla del diluvio. ¿Y qué dice? Y murió, ahí está la palabra hebrea mud, toda carne que se mueve sobre la tierra. Y así fue destruida todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Noten que morir en el contexto de lo que está ahí en Génesis 7 significa dejar de existir, dejar de ser destruido. Eso fue lo que Dios le dijo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué no murieron en ese momento? ¿Por qué no fueron destruidos en ese momento? ¿Acaso Dios le dijo lo que iba a pasar y después se la dejó pasar? Número 23, 19 dice, Dios no es hombre, ¿para qué mienta? Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó en ese día? Y la razón por la cual Dios no ejecutó esa sentencia de muerte. Y la contestación está en Génesis capítulo 3, versículo 21. Génesis 3, 21 y dice, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles y los vistió. Agán y Eva se habían vestido con túnicas de hojas, ¿verdad? Representación de la obra humana. Pero aquí dice que Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Pensemos un momento, para que Dios haya hecho túnicas de pieles, ¿qué tiene que haber ocurrido? Pues para que haya túnicas de pieles, algo tuvo que haber muerto en ese momento para hacer esa túnica. La pregunta, ¿qué animal usted cree que murió en lugar de Adán y Eva? Pues podríamos deducir bíblicamente que ese animal que murió para hacerle las túnicas de pieles de Adán y Eva fue un cordero. Porque Génesis 4 dice que Abel era pastor de ovejas, ¿verdad? Y la Biblia dice, el cordero, que fue inmolado del principio del mundo. En otras palabras, el cordero fue quien murió en lugar de Adán y Eva. La sentencia de muerte fue ejecutada porque se tiene que ejecutar porque Dios no miente, Dios se ejecuta. Pero la sentencia de muerte no cayó sobre la humanidad, sino cayó sobre quién? Sobre el cordero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están viendo el plan de salvación? Pero Dios le está mostrando a Adán y Eva el pacto de la gracia, el pacto de la misericordia, el plan de salvación. Dios le está mostrando, miren, ustedes se supone que mueran hoy, pero en su lugar va a morir este cordero. Y ese cordero que muere en lugar de Adán y Eva, ese cordero que muere toma la sentencia de Adán y Eva, toma la sentencia de toda la humanidad, porque toda la humanidad estaba representada en Adán, y ahora la sentencia de muerte cae sobre el cordero. Dios le estaba mostrando, en el futuro yo voy a traer el verdadero cordero. En el futuro va a venir el cordero de Dios, que quién es el que va a tomar los pecados y va a tomar el lugar del ser humano que ha desobdecido, el ser humano que se ha revelado, el ser humano que se ha apartado. ¿Para qué? Para ganarme el corazón del ser humano nuevamente. Y noten que Adán y Eva entonces dicen que fueron vestidos. Interesante. Dios no le dijo a ellos, arrepiéntete primero y después voy a matar al cordero y después les voy a poner los vestidos. No, Dios sacrificó el cordero, Dios hizo las pieles, y cómo sabemos que Adán y Eva se arrepintieron. Porque aquí no dicen en el texto que Adán y Eva se arrepintieron. ¿Cuál es la evidencia de que Adán y Eva se arrepintieron del pecado después de ver los resultados, después de haber visto cuáles son las consecuencias de haber deshonrado y desobedecido a Dios? Pues familia, la evidencia está en que se quitaron sus vestidos de hojas y se dejaron que Dios los vistiera con las hojas de piel o las hojas de animal. Esa es la representación del ser humano reconociendo y aceptando la ofrenda de Dios aceptando la obra de Dios de parte nuestra, por nuestro lugar, y el ser humano, ¿qué es lo único que puede hacer? El ser humano solamente puede dejar de resistir y aceptar y recibir con gozo el regalo de Dios esta segunda oportunidad. Y eso efectivamente es lo que está contemplado en Génesis capítulo 3. Adán y Eva aceptan la ofrenda de Dios, el regalo de Dios, el plan de Dios, se quitan sus vestidos de hojas y se ponen las de cordero. Hermano, hermana, ¿qué representa todo esto? Esto representa el cordero de Dios Cristo que iba a morir por la humanidad. Es un tipo, una representación de la cruz del Calvario, donde Cristo da su vida por la humanidad, ¿verdad? Y después promete vestirnos con su justicia, vestirnos con su manto de santidad. Es todo contemplado en Génesis capítulo 3, el plan de salvación. La promesa está hecha. La promesa fue hecha como vimos antes de la creación del mundo. Ya se había establecido esa promesa. Pero en Génesis capítulo 3, cuando ahora el ser humano cae, ahí Dios mismo muestra el plan de salvación. Inmediatamente implementa. El ser humano tan pronto cae, ahí mismo Dios presenta el regalo de salvación, el regalo de reconciliación en Cristo Jesús. Era una promesa lo que Dios le estaba mostrando, diciendo, este es mi pacto de gracia. Este es mi pacto de misericordia que tengo para ustedes, para los seres humanos. Yo, a pesar de ustedes haberme desobedecido, a pesar de haberme puesto a un lado, yo les voy a dar una segunda oportunidad y yo quiero que ustedes vean y entiendan cuánto los amo. Y por eso Dios proveyó desde antes. Amén. Dios, hermano y hermana, ya había planeado perdonar, aceptar, recibir y reconciliar a toda la humanidad en Cristo Jesús. Y aquí en Génesis capítulo 3, estamos viendo cómo esos planes, cómo ese evangelio ya está siendo puesto en marcha para toda la humanidad. ¿Cuál fue la obra del ser humano? Ninguna. Es aceptar el regalo que Dios le ha dado y recibir el manto de justicia de Cristo Jesús como gratitud, como recibimiento y como muestra del arrepentimiento por haber desobedecido a Dios. Le hago una pregunta, ¿se ve el amor de Dios en esto? Se ve perfectamente, hermosamente el plan de Dios para la humanidad en esto, comenzando todo con Cristo Jesús. ¿Cuando muere en la cruz del Calvario? No, hermano. Desde antes de la creación del mundo, incluso en la misma caída, ahí está Dios presentando su pacto de misericordia, su pacto de gracia para toda la humanidad. Y el llamado de ti entonces es decirle, Señor, ya sé que me estás buscando, ¿verdad? Así como Dios buscó a Adán y Eva, ellos se escondieron, ellos huyeron. Dios dice, aquí estoy. Yo te estoy buscando, yo te estoy analando. ¿Y cuál es nuestra respuesta al ser humano? Decirle, gracias, Señor. Yo estoy vivo gracias a que Cristo murió por mí. Yo estoy vivo gracias a la promesa desde antes de la creación que en Cristo Jesús toda la humanidad iba a tener una segunda oportunidad. ¿Cuál es la parte humana? Responder ante este regalo de Dios. Responder y decir, Señor, aquí estoy. Aquí me quiero dejar encontrar. Quiero que usted me encuentre. Quiero que usted me busque. Yo quiero que usted me vea y que usted entre en mi vida y me dé una oportunidad. Eso es lo que Dios anhela. Dios anhela que usted le dé la oportunidad de entrar a su vida para él empezar a hacer la obra que quiere hacer en nosotros. Y no solamente librarnos de la culpa del pecado, sino también vestirnos con su santidad y su justicia. Y recuerden que tenemos la oferta gratis. La oferta gratis para esta programación es el sacrificio supremo. Un estudio sobre el sacrificio de Cristo Jesús. Un estudio sobre esta temática. Usted puede recibirlo completamente gratis. Ahí en pantalla usted puede ver la información para que usted pueda recibir. Y también, si usted está escuchando, por ejemplo, por radio, nos pueden contactar a nuestro correo electrónico, latino.amazingfacts.org. Latino.amazingfacts.org. O pueden ir también a nuestra página, amazingfacts.latino.org. La información para los que están viendo está en pantalla y pueden comunicarse con nosotros si tienen pedidos de oración, si tienen preguntas, si se encuentran en el área de Sacramento aquí en el norte de California y quieren venir con nosotros y estar en persona para el estudio de la palabra y para pasar tiempo en adoración. Pueden escribirnos y con mucho gusto nosotros le vamos a responder para cualquier tipo de inquietud o pregunta o oración que usted tenga. Gracias por sintonizar a Amazing Facts Latino. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios y queremos regalarle un curso bíblico gratuito. También tenemos docenas de recursos más que le ayudarán a crecer más en Cristo. Visite amazingfacts.latino.org o llame al 1-888-788-3935. Una vez más, si desea obtener cualquiera de nuestras ofertas gratuitas, visítenos en amazingfacts.latino.org o llámenos al 1-888-788-3935. Y no se pierda el próximo programa de Amazing Facts Latino con Carlos Muñoz. Este programa fue presentado por Amazing Facts. Gracias por ver el video.